buenos días gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que no estoy por aquí hoy que vamos a estar viendo a una de las bandas que se presentó el día sábado en lo artesanal de quilmes que saben que los sábados hago transmisiones en vivo de las bandas del under argentino de zona sur que se presenten en el bar lo artesanal de quilmes así que yo voy con todo mi santa buena onda con toda mi predisposición y esta vez vamos a estar viendo a ojo animal banda tributo a la renga sonaron muy bien son muy buenos músicos estuvimos charla un rato después de que tocaron para hacer algunas cosas juntos así que supongo que vamos a llegar a un buen puerto que yo creo creo suponer que voy a hacer lo posible para que sean uno de los que participen en la sesión en vivo del canal que no se olviden que hoy 9 30 pm voy a estar poniendo el vivo y a las 22 va a ser el estreno de la primera sesión en vivo con los chicos de solo nada así que los espero a las 22 horas por favor apoyen el canal apoyen el vídeo apoyen a solo nada que es un proyecto bueno para que sigamos trabajando con gente de del mundillo del under del under que saben que me encanta así como siempre digo toda banda del del under y que banda grupo solista que necesite apoyo necesite tener visualización o algo por el estilo un día de toda arena nos ayudamos entre todos está a disposición mi canal simplemente me siguen en instagram me mandan un dm y nos ponemos en contacto las puertas abiertas del canal están abiertas para todos así que simplemente simplemente se tiene que comunicar y concordar para para que trabajemos juntos así que simplemente ahora era simplemente presentar a esta gente que lo disfruten yo ya me despido nos vemos en la próxima reacción hoy nos vemos hoy en la noche por favor en la presentación el estreno de la primera live sesión del canal muchas gracias por favor no se denle a like suscribirse que estamos en la carrera de los 10 mil suscriptores besos y abrazos gente nos vemos en la próxima reacción pao y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ... ¡Gracias! 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 Vamos a ponerse que sobra todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!